Así es, a partir de las 10 aproximadamente, dieron comienzo los Juegos Evita en la etapa zonal, en la cual están participando las escuelas de Normal, Comercial, Técnica y las escuelas de Pumahuasi. Y bueno, a la tarde, a partir de las 15 horas, en la cancha cubierta se juegan los partidos de volei, tanto en sub-14, sub-16 y sub-18, y acá en la cancha de césped, los partidos de fútbol masculino y femenino, también en las tres categorías. Ahora se está llevando a cabo las pruebas de atletismo. Sí, en cuanto a las disciplinas de atletismo, que serían en sub-14, que ya corrieron 80 metros de velocidad, también lo hicieron tanto en masculino y femenino, ya lo hicieron también en femenino y masculino en 100, que es en sub-16, hay salto en largo, en lanzamiento de jabalina, de bala, lanzamiento de disco, y ahora enseguida nomás comienzo las pruebas de 150, 300, 1200 y 2000 metros. ¿Cómo es la clasificación para la otra instancia? Bueno, ahora de acá se clasifican dos, los dos mejores clasificarían para el regional, en la cual vienen cuatro zonas, que serían de Santa Catalina, nosotros pertenecemos a Yavi, la zona de Rinconada, viene Abrapampa, bueno, todas estas zonas conformarían una sola, digamos así, en el regional, y bueno, de acá tienen que salir el campeón para participar en el mes de octubre en el provincial que se realiza en San Salvador. ¿Regional cuándo sería? El regional lo estamos pensando entre el 12 y el 14 de septiembre para hacer atletismo y las disciplinas de fútbol y volei. El año pasado hubo atletas que llegaron a esta instancia nacional, ¿no? Sí, sí, nosotros también este año ojalá tengamos la posibilidad de poder participar en los Juegos Nacionales. El año pasado sí se llevaron chicos que pudieron participar de esta instancia, y bueno, este año también esperamos contar, aunque sea con uno, porque hay buenos atletas que dejan bien representada nuestra zona, en especial la que acá, que en el mes de octubre creo que van a dejar un buen papel allá en San Salvador.